Yo también soy mamá y a veces con todo el bebé tengo que venir cargando, a cocinar y entonces un poco nos dificulta, pero como somos algo rotativo que hacemos, sí o sí tenemos que cocinar porque esto es lo que nos alimenta a nosotros. Podemos hacer, por ejemplo, una lenteja con su ensalada de atún o también podemos hacer alberjita partida con sus torrejas, que pueden ser torrejitas de pollo. O sea, nos inventamos. Al momento de hablar con las ollas comunes es que muchas veces al buscar alimentos que son rendidores como el arroz, la quinoa, la fin extra, que de por sí son nutritivas, tienen hierro nuevo, pero el consumirlos en exceso estamos alterando ese porcentaje y estamos consumiendo de más. Entonces eso ya no estaría nutriendo a nuestro niño. Si no, estaría ganando peso, pero en realidad por dentro no se haría, quizás en las pruebas de bolivina o quizás en el mismo desarrollo del niño. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Algo, si Dios nos da algo, hay que compartir, ¿no? Mientras que, ¿qué hay? Que haya más apoyo, más empatía también de repente. Entonces, mucho más allá de decir que hay desnutrición crónica en estas ollas comunes, es decir de que quizás hay un mayor riesgo de padecer esta desnutrición crónica, que también afectaría a nivel de aprendizaje. Aprendizaje y desarrollo psicomotor en los niños, cosa que va a ser muy difícil repararlo a largo plazo. Gracias. 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 Gracias.